Porque no solamente fue del día de hoy con la detención de algunos sujetos o con la presencia masiva de elementos del ejército mexicano, sino cómo ocurrió todo eso. Desde la crónica, nos damos cuenta de lo que puede ir ocurriendo, puede venir a suceder durante los siguientes días. La región está en ese momento resguardada por militares. Los ataques en la tierra caliente continúan. Este fin de semana se presentó un episodio donde un dron soltó un aparato explosivo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Guadalupe Mora, hermano del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora, asesinado en meses pasados, salió de La Ruana en dirección a la capital michoacana para denunciar los constantes ataques de la delincuencia organizada, como el que se presentó en plena Plaza de La Ruana. Un dron sobrevolaba la plaza principal de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al municipio de Buenavista, Tomatlán. Ahí soltó un aparato explosivo que detonó en una techumbre de metal. Por fortuna no hubo lesionados, pero sí un despliegue de fuerzas militares, federales y locales que se encontraban en ese momento en presencia de este estallido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!